Ay, Laurita, Laurita con minifalda Laurita, Laurita mía, que linda tu minifalda Me gusta cuando caminas, te miro por la ventana Ay, Laurita, Laurita con minifalda Ay, Laurita, Laurita con minifalda Adiós, Laurita ¡Qué bien estás! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Ay, Laurita, Laurita con minifalda Ay, Laurita, Laurita con minifalda Una mañana temprano, camino pa' la oficina Y al verla todos gritaron ¡Laurita con minifalda! Ay, Laurita, Laurita con minifalda Ay, Laurita, Laurita con minifalda ¡Esa va! ¡Esa va! ¡Y suena bien! Si su chopita te ha conchizó un nombre en la marquichina ¡Gracias!